Hola tíos hoy les traigo como solucionar volumen de la pc solo siguen mis pasos y suscríbanse traeré más soluciones en pc y android Hola amigos de youtube hoy les traigo un vídeo de cómo solucionar unos de los problemas más comunes en la pantalla de su computadora a alguien alguna vez le ha pasado que el botón de sonido o altavoces no les aparece en la pantalla de su computadora bueno hoy les traigo la solución al problema lo primero que vamos a hacer es darle clic derecho en la barra de tareas luego clic en administradores de tareas les saldrá esta ventana y lo que vamos a buscar es explorador de windows le damos clic derecho y clic en finalizar tarea no se asusten si les pasa esto pues es normal luego clic en archivo y clic en ejecutar nueva tarea aquí escribimos explorer.exe y le damos en aceptar después de haber hecho todo esto el botón de sonido desaparecerá de nuevo en su escritorio bueno eso es todo amigos espero haberles ayudado y si el vídeo fue de su agrado no olviden suscribirse y darle like hasta el próximo vídeo les quiero informar que he encontrado a pn en movistad y claro les pasaré en otro vídeo pero pasaré por grupo de whatsapp suscríbanse para que no se pierdan nada muchas gracias Gracias. Gracias. Gracias.